hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estais espero que bien como siempre estoy hablando regular porque tengo unos braques en la boca madre mía y parece que estoy rubiendo como una cabra en fin señores buen vídeo completamente gratis material de fondo para nuestro huevo completamente gratis hombre gratis gratis no hay nada pero de forma fácil de utilizar y no en los huevos de dinero este año mira sobre los huevos buenos buenos huevos pero bueno grande grande cojones el abicó le estás dando su efecto material de fondo completamente gratis mira el año pasado por aquí tengo todavía está bueno mira está utilizando trigo trigo porque yo utilizo algo redondo que no tenga punta porque no pincha los huevos vale y que sobre todo que transpire siempre estoy dando vueltas al tarro tanto para bueno como malo y este año voy a utilizar lo que es para multiplicar un poquito gratis gratis no es pero que esto mira lo pone aquí le echas una capita y le va dando la vuelta lo veis no se coge y asombra lo bueno que tiene esto que hace como un rumbo un vistazo una vez todo lo mismo a todos los huevos que no tiene condiciones lo vamos a ir dando por ahí trigo trigo abeña artiste podemos utilizar esto yo no recomiendo las pistas ni la de menina ni semillas pequeñas porque porque se nos como un fuego como un juego el huevo así dándole vueltas en el curso se nos pega y rompe la cáscara así que no recomiendo el tocado semilla gordito una perilla la perilla si hombre tú le echas perilla aquí tienes que sacar un prezón por el banco vale como está previo la perilla otra cosa que no queréis gastar el dinero y utilizar mirad cogeis vamos a utilizar esto esto para tirarlos esto lo echas de los gorriones que se lo coman por qué animalito esto por cierto lo voy a cambiar entero porque esto está ya asqueroso y mirad más barato que es imposible esto de aquí para ir probando mirad esto es que está haciendo los niños tanto ahí para comer los huevos ya esperamos los problemas esto de aquí el pelote podéis utilizar también un poquito de pelote pero un poquito mirad de materia de nido pero tampoco hace falta mucho mirad sobre todo que absorba la humedad es muy importante la humedad aquí la humedad con la calor malo para los huevos y que transpire el huevo es decir que no tenga un material que se haga como una plana que no se lo copa es decir la cepiolita utiliza otro año pero la cepiolita tiene punta muy pequeña muy rígida y se lo carga esto está muy bien pero lo comen de puta madre y digo que le he hecho esto de lujo eh de lujo le va dando la vuelta va viendo los huevos y ahí no se repara ni uno mirad por poner un ejemplo esto de aquí a ver le ponéis esto, esto, cualquier cosita de fondo de que no sobe en el aviario señores si le ponéis semilla una recomendación es semilla gorda y redonda y que no tenga la punta fina por ejemplo la avena es más larga y con punta fina en un momento dado si no puede yo recomiendo trigo recomiendo trigo recomiendo no he hecho trigo yo trigo o perilla o navina también vale pero navina es muy pequeña se nos puede romper o perilla mixtura no porque hacemos lo mismo tienen trocito y no lo pueden romper yo recomiendo esto también coger un poquito de evita de fa multi power de lo que sea echarlo por aquí porque esto viene a trozos entra y esto no se hace una capa y moverlo ahí y ahí se van poniendo los huevos y aprovechando mirad que estamos poniendo hasta que nos vamos con una libreta le ponemos un post y le ponemos la que están poniendo la que nos pone una equis el que no han puesto lo veo no y vamos por día 22-23-24 terminamos y se va poniendo y empezamos con la con lo que es la puesta de huevo y ahora lo veis esta no ha puesto tres otra porque no ha puesto el nueve esta es la primera postura normal esta es ni full y fa pero ahora es la segunda pero que va bien es decir que mira que bombado es el post y lo veis o no lo veis por allí los post y por aquí por aquí también está igual lo veis o no es que lo veis o no lo están poniendo por ahí es normal es que está lo veis por allí y por aquí están poniendo también es decir aquí una cantidad que están poniendo a tope a tope, a tope, a tope, a tope hasta los paeos y los perlaos hasta aquí va a tope mira lo veis está diciendo los niños esta padrita esta mira los niños lo veo no que es que no paran que es que no paran y yo me alegro por ello y señores no paramos ya sabéis cualquier cosa que haga falta en latiendalcanario.com tenemos todo todo lo que tú quieras para tu cualquier duda cuantos de golparos o malos las paras cualquier duda señores y me estás viendo que no cualquier duda llámanos a latiendalcanario.com te resolvemos los problemas y te los enviamos rápidamente que gracias a ustedes estamos creciendo cada día más muchas muchas gracias por venir y perdonamos la bobe con los braques que tengo los braques y no veo pues si señores que tengáis muy buena cría esto tiene muy muy buena pinta muy buena pinta todo aquí haciendo nidos mira que alegría se ven muy sano veo la vieja que es muy buena y va un peo a reventar mirad lo gano a reventar a sacar pollo ya lo veréis pues gracias por ahí espero que os guste y hasta otro amigo los canarios hasta otro amigo y los saludos hasta el próximo vídeo hasta luego